Música Es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor Es vida que brota la vida, es mundo que crece en amor Es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor Que hace todas las cosas, que hace todas las cosas, que hace todas las cosas Hey, que hace todas las cosas, que hace todas las cosas, que hace todas las cosas A ese Dios que todo lo recuerda, particularmente esta mañana de Pascua de la Resurrección Hay un lugar con el corazón lleno de alegría Y juntos decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, el que resucitó a Cristo y hace todas las cosas Este con cada uno de ustedes Con tu Espíritu Junto al Sirio Pascual, que inauguramos anoche Hemos querido de estar atrás, todo asombra, la oscuridad y muerte en nuestro corazón Siempre conscientes de que somos frágiles Comenzamos nuestra liturgia cantándole a Dios Que fuente de toda mis incómoda Amén 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 Tú que has querido la camina y el desastre de todos, Cristo de tu piedad, Cristo de tu piedad, de todos los de tu piedad. Cristo de piedad, de todos los de tu piedad, Cristo de tu piedad, Cristo de tu piedad. Oh Señor, te piedad, de todos los de tu piedad. Oh Señor, te piedad, de todos los de tu piedad. Oh Señor, te piedad, de todos los de tu piedad. Amén. Porque Cristo ha resucitado, denos gloria a nuestro Dios. Amén. 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 Y que celebramos la resurrección del Señor Jesús, por la acción renovadora del Espíritu, alcancenos la luz de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, el que ha resucitado y vida y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Alimentémonos de la palabra del Padre. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro, tomando la palabra, dijo Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios murió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a todos los testigos elegidos antemano por Dios. A nosotros, que comimos y bebimos con él, y después de su resurrección, nos envió a predicar al pueblo, y a testiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Palabra de Dios 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 ¡Aleluya! 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 La diastra del Señor es poderosa, la diastra del Señor es excesa, no he de morir, yo viviré, para contar las hazañas del Señor. ¡Aleluya! 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 La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra pura Es el Señor quien lo ha hecho Es un milagro patente Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ponemos alabanzas a la víctima pascual Él nos ha redimido Cual cordero inocente Cedió por los hombres A la muerte Muerte y vida libraron Un combate admirable El viviente muerto Reina vivo Decidnos, María Que viste en el camino Vi los soldados huidos Y a Jesucristo glorioso y vivo Junto a sus vestidos Dos ángeles testigos Resucitó mi esperanza Resucitó mi esperanza Y a los hombres infundirá calma Y a los hombres infundirá calma Sabemos que Jesucristo La muerte ha vencido Piedad, Rey vencedor Te pedimos Aleluya Cristo Aleluya Cristo Aleluya 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 Y con tu espíritu, lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según las Escrituras, Él debía resucitar de entre los muertos. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que dijo está? ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que dijo está? ¿Por qué buscan entre los muertos aquel que dijo está? Queridos hermanos y hermanas, también nosotros, muy de mañana, aunque las nueve de la mañana no es madrugar, pero es temprano para quienes celebramos gozosamente en el corazón la fiesta de Cristo resucitado, como la Magdalena también, esta mañana de domingo nos apresuramos para venir al encuentro del Señor. Señor, nos levantamos temprano porque buscamos a Dios. No solo en el domingo de Pascua, todos los días de nuestra vida tienen que ser una búsqueda del Señor, una búsqueda animosa, una búsqueda que contagia a otros, una búsqueda esperanzada que, por cierto, sea esperanzadora para los demás. Con esa actitud nos hemos levantado, cual María Magdalena, para venir al encuentro de Jesús. Pero a diferencia de ella, que pensaba todavía ir al sepulcro para terminar con los rituales fúnebres, nosotros tenemos la certeza absoluta de que venimos muy de madrugada a un encuentro con Cristo resucitado. Y por eso, para ir al encuentro de Cristo, no vamos como arrastrando un pesado saco de piedras o con una cara de velorio, o como le gusta decir al Papa Francisco, con cara de vinagre. Vamos con un rostro que también se ha dejado irradiar y contagiar por la luz de aquel sirio que anoche inauguramos en la gran vigilia. Y sin arrastrarnos, sino que al igual que estos dos discípulos, sobre todo San Juan, el más joven, corremos al encuentro de Cristo. Como lo dirá luego San Pablo en una de sus cartas, nuestra vida tiene que ser un correr por Cristo, un correr hasta la meta y un conservar la fe. En esa actitud, entusiasta. Porque correr por Cristo no es solo lo propio de los cosimodistas, sino también es una actitud de todo cristiano, de toda cristiana. Correr supone un dinamismo. Significa dejar atrás esos músculos tuyidos, ese cuerpo engarrotado. Hemos querido dejar atrás todo signo de letargo, de pesar, de dolor en la noche anterior. Y hoy día venimos al encuentro de Cristo y venimos corriendo con gran gozo y entusiasmo. Y si todavía nos cuesta creer, como aquí al discípulo más joven que llegó primero, pero tuvo miedo de entrar al sepulcro hasta que luego llegó Pedro y entró, finalmente los dos, nos dice el Evangelio, vieron y creyeron. La fe de estos días de Pascua, en numerosas apariciones del resucitado, va a ser una prueba más que nos regala Cristo Jesús para aquellos, aquellas que todavía nos cueste creer en su resurrección, a que podamos verlo. Si es necesario comer con Él, si es necesario meter nuestros dedos en la herida donde estuvieron los clavos o en el corazón traspasado. Pero ese ver, lo único que quiere Jesús que produzca es que refuerza nuestra confianza en Dios. A ese Dios, a quien le creemos, le pedimos humildemente que nos aumente la fe. A ver si me ayudan desde la casa. Y porque creemos en el resucitado, es que juntos decimos, esta mañana de Pascua de Resurrección, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Permanecemos de pie para elevar con profunda esperanza porque Cristo ha resucitado nuestra oración a lo alto del cielo. Oremos ante todo por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Don Celestino, sus Obispos Auxiliares y cada uno de sus colaboradores, el Ministerio del Orden Consagrado, para que, fieles al Maestro, podamos ser auténticos pastores con olor a oveja. Oremos por todas las comunidades cristianas que, unidas espiritualmente, han celebrado la gran vigilia de Cristo resucitado para que las huellas de Aquel que venció a la muerte, aparte de su Iglesia, de cada uno de sus fieles, todo manto de pesar, de dolor, de desesperanza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que logramos. Pidamos para que, en medio de las realidades temporales, hoy día, en la cuarentena, en la pandemia, en el trabajo desde el hogar, también en el estudio del hogar, en las circunstancias concretas que nos toquen vivir, podamos, por nuestro testimonio de vida, ser auténticos mensajeros de esperanza de un mundo que puede levantarse e inclusive correr, como los discípulos de hoy día, al encuentro de Jesús resucitado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que logramos. Oremos por los gobernantes de las naciones, por el mundo de la salud, por quienes están hoy día, ciertamente, en la primera línea, uno de las grandes decisiones, otro de la atención primaria, en la contención de esta pandemia, en la búsqueda de una pronta solución, para que el Espíritu Santo los anime, en tan delicada vocación y misión, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que logramos. Por todas las intenciones que vamos a compartir al término de la misa, algunas que nos llegaron al comienzo de la celebración, otras que han ido llegando durante la misma Eucaristía, todo eso que traemos en el corazón, en un momento de silencio, dejamos que Cristo resucitado lo lea en nuestro interior. Tú, Señor, que puedes esto, y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza, por Jesús y con María. Preparemos con gozo y esperanza la Mesa Eucarística. ¡Gracias! Jesús, Jesús,аявí, ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu vida, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Señor resucitado. Él mismo, cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada, tomó mano, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos disiernes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Victor Hagen. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vino y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo conserve en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de la Iglesia extendida sobre toda la tierra, y reunida aquí en el día tantísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Orispo Don Celestino, y todos los doctores que cuidan de nuestro pueblo y llevan la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular del Rosa, de Luis, Roberto, Silvia, Olga, Pedro, Magana, José y Carmen. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luna de tu voz. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, en el campo de tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tu salón. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón lleno de gozo porque Cristo ha resucitado, alegría que prolongamos no solo en esta octava, sino durante todo el tiempo pascual, elevemos nuestra súplica esperanzada diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedan la paz y la humanidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté contra el Espíritu. Aclamamos al Cordero de Dios. Aclamamos al Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Amén. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida. Amén. 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 sin levadura, de esperanza y de verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Unámonos en comunión espiritual para que también resucitemos con Cristo. Digamos, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo, te abrazo en alguno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Señor Dios, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable para que, renovada por los ministerios pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, quisiéramos también compartir no solo la intención de esta misa con los difuntos que ya mencionamos, sino también de un modo especial que hemos tenido presente en esta Eucaristía la salud de muchas personas. Algunas, precisamente, nos dan sus nombres. Rezamos por Filomena Escobar, por Felipe Rebolledo, Roberto Valenzuela, Víctor Zambrano, Aldo Descárate, Elba Marín, Alicia Rivas, Mercedes Rodríguez. También encomendamos un recién nacido, Francisco, hijo de Javier y Catalina. Y también de un modo especial quisiéramos recordar a tantos que están en la primera línea, sin ellos no podríamos sostenernos en esta cuarentena. Siempre que necesitamos un personal de salud, se nos olvidan tanto funcionarios públicos, los vencineros, la gente del supermercado. Y de un modo muy especial día, porque nos son muy cercanos, además, los recolectores de basura, que son indispensables por su trabajo. Y tantos hermanos y hermanas que nos permiten afrontar esta pandemia. Para todos ellos, para todas ellas, nuestra oración. Quisiéramos pedirles, antes de la bendición final, sin abusar del espíritu de la Pascua, pedirles su colaboración para la mantención de nuestro parroquio. Supondrán que la contingencia que vivimos tiene prácticamente anulada la vida de la Iglesia. Es lo más importante, permanece siempre viva, que es la oración, en los sacramentos, que transmitimos y convertimos hoy día de esta manera. Pero hay dificultades para financiar el flujo ordinario de las parroquias. Y nuestra querida comunidad de San Luis Beltrán no es la excepción. Por eso, nos invitamos a entrar en la página web, ahí van a encontrar las formas muy concretas de ayudarnos. Aparece la cuenta corriente de la parroquia, los que tienen esa posibilidad de hacer transferencia, es fantástico. Y los que no pueden venir materialmente, en horario de la tarde, de lunes a viernes, entre las cuatro y las ocho, a dejar esa oración. Todo vale, todo se junta, porque las deudas a fin de mes no perdonan. Los sueldos, la luz, el agua, no sabe de COVID-19. Así que, ojalá que nos ayuden, porque esta es la casa de todos. Que el Señor esté con ustedes. Respondemos amén a esta bendición especial en el día de la Pascua de la Resurrección del Señor. Inclinamos nuestras cabezas para recibirla. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua. Y por su bondad, los proteja de toda sombra de pecado. Amén. Él, que por la resurrección de su Hijo, ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con verdadera alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría un día de los gozos entre Dios. Amén. Les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede vivir en la paz y en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Y muy feliz Pascua de la resurrección, para todos, para todas. Nos despedimos cantando alegremente. Amén. Jovencia, aleluya. Amén. En Jesucristo, Señor, no es el Dios, que sobre el mundo reina. ¡Ave! 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 ¡Ave Ale, Ale, Ale María. Ale, Ale María. Ale, Ale María. ¡Viva Cristo Resucitado! ¡Viva! ¡Viva Cristo Resucitado! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Ay María Pulísima! ¡San Luis Beltrán, ruega por nosotros!